Vamos a recetar la contraseña de tu correo de voz de tu cuenta AT&T prepagado Para más rápido puedes usar la aplicación My AT&T que lo puedes bajar en la tienda Android o llamar a 611 Primero vamos a usar la aplicación, vamos a abrirlo Y si necesitas ayuda de cómo registrarte aquí en la aplicación My AT&T Busca mi video que se llama cómo registrarte en la aplicación My AT&T Para administrar tu cuenta y al final de ese título nomás pones el nombre de mi canal En la barra de búsqueda de YouTube para que abra inmediatamente mi video Ok, esa es la página principal de la aplicación Aquí en la parte de arriba superior derecha hay tres líneas Tocamos el menú y tocamos donde dice H-E-L-P que es Help Tocamos ahí y ya nos abre esta página y vamos a ir hasta abajo, mero abajo Donde ya no se puede subir más la pantalla Tocamos aquí Ver en Español para cambiar el idioma rapidito Y regresamos hasta abajo, mero abajo de la pantalla en Español Y subimos un poquito y está ahí Soluciones de AT&T Prepaid Entonces tocamos aquí donde dice Solucionarlo ahora Ok, siguiente paso aparece el modelo de tu teléfono Entonces si no tienes, si no es el modelo que aparece aquí Lo que crees que tienes en tu teléfono Este, tocas aquí donde dice Change Device Que es cambiar dispositivo Y ya te manda una lista de los teléfonos de AT&T Seleccionas tu modelo y este para que pueda ser más fácil Y tiene que tener la tarjeta SIM Card de AT&T preparado en tu teléfono Que estás trabajando para resetear la contraseña Entonces lamentablemente aquí ya no se puede cambiar en español esta página Entonces te voy a decir que aquí vamos a buscar donde dice Voice Mail Password Reset Voice Mail Password Reset Tocamos aquí Acá arribita dice el modelo de tu teléfono Te pregunta que si es el modelo que estás usando Ahorita mismo entonces le pones que sí O le dices no que estoy usando otro aparato Si pones el que dices no Te va a mandar otra página que no puedes hacerlo Entonces vamos a tocar aquí donde dice sí Que estamos usando este dispositivo Entonces una vez que confirmas aquí en este paso Este automáticamente tu En la contraseña de tu correo de voz Se va a resetear Ok, entonces Te va a aparecer un mensaje de texto aquí en el siguiente página O este te van a mandar un mensaje Perdón, un mensaje aquí en la siguiente página Con unos 12 dígitos O 10 Este y O te mandan un mensaje de texto en tu teléfono Con las instrucciones para resetear tu correo de voz Entonces aquí recibes este mensaje Y aquí te están unas instrucciones que dice Que vas a recibir un mensaje de texto De 7 a 15 dígitos Y cuando vayas a tu correo de voz Presionas el 1 por 3 segundos se conecta Y cuando te pide que pongas ese pin que te mandaron Pones los 7 o 15 dígitos Y presionas el signo de número para confirmar Y pues ya sigue las instrucciones en tu correo de voz Para los siguientes pasos que necesitas Ok, lo otro es llamando a 611 en tu teléfono Nomás marca 611 Te conectas a este sistema automatizado Y te dice las instrucciones Si las instrucciones están en inglés Necesitas ayuda con español No se puede cambiarlo aquí Pero tengo un video de como hacerlo Busca aquí en mi canal este tema Como activar mensaje 411 AT&T preparado Como notificación de 411 y cambiar idioma Entonces en mi canal nomás escribe esto Y escribe el nombre de mi canal al final del título Y abre automáticamente mi video Para que siga los pasos de como cambiar el idioma Cuando te comunicas al servicio al cliente Ok, una vez que regresas nomás marca 611 Y llamas Y se cambió al español Tocas número 5 para más opciones Y luego tocas número 1 para soporte técnico Y ya te conecta Si la operadora te pide algún tema en específico Nomás contesta Entonces ayuda con correo de voz Es el número 3 Número 2 Si te equivocas nomás presiona el asterisco dos veces Te regresa al menú principal Seleccionas el 5, 1 y luego 3, 3 Es la opción que te manda más rápido a una operadora Para que te ayude a resetear tu contraseña Ok, entonces vas a tener paciencia Van a durar un poco para contestarte Pero te van a contestar Vas a necesitar tu número de teléfono Y tu otra información personal que tienes en la cuenta MyAT&T Para que puedas verificar la cuenta Y así puedan ayudarte Ok, muchas gracias por escuchar mi video Espero que te haya ayudado Suscríbete a mi canal Dale un like Y cualquier otra pregunta que tengas Déjalo en comentarios Y muchas gracias